¡Suscríbete! 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 ¡Explosivos listos! ¡Amenaza neutralizada! ¡Explosivos colocados! ¡Aliado caído! Hay recursos disponibles para una entrega de apoyo ¡Explosivo preparado! ¡Fuerza! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un enemigo menos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aplastamos a ese! ¡Entrega de apoyo lista para cuando la soliciten! ¡Uno de nuestros objetivos ha sufrido un ataque! ¡Aplastamos! ¡Es uno de nuestros objetivos activos! Acabamos de perder el control de uno. ¡Cuidado abajo! El enemigo tomó un objetivo. Las tropas aliadas están avanzando a Bravo 1. Veniremos peleando más atrás. ¡Venimos a uno! ¡Venimos! 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 ¡Venimos!